El coronel Rolando Tapia, ex escolta legislativa, habla de un aniversario más del 30S. Lo consultamos a él y se refirió a este fatídico día en la que la vida del presidente de la República corrió riesgo. El uniformado también fue involucrado en este intento de golpe de Estado. El coronel Rolando Tapia, quien estuvo como jefe del comando de policía en Quinindé y luego pasó como jefe de la escolta legislativa, cuando se dieron los hechos del famoso 30S, mantiene esa fecha como de amarga recordación. Efectivamente se aproxima ya un aniversario más del famoso 30 de septiembre, como usted bien lo nombra. Están informados, ustedes más que nadie continúan investigaciones respecto a querer aclarar algún tema en relación al 30 de septiembre. Y yo no sé si algún momento lleguen a establecerse, porque hasta cuando yo conozco al coronel Tapia respecto al 30 de septiembre, absolutamente nada. Fue juzgado y sentenciado a prisión de manera injusta, lo señala. Pero ya pagó esa sentencia y ahora salió de las filas policiales. Situación que marcó su vida. En vista de que se aproxima el 30 de septiembre, recuerda esta fecha por haber pasado el peor momento de su vida. Yo cumplí una sentencia que yo lo considero como abusiva y arbitraria, porque aquí en el país mismo yo había demostrado mi inocencia en todas las inculpaciones que en su momento se me pretendió inculpar. Él sabe que aún hay muchos de sus compañeros subinformados que están pagando prisión, y otros siguen involucrados en los procesos investigativos, pero cree que todo se debe a una retaliación del régimen. Mi autoanálisis que yo hago definitivamente en aquel 30 de septiembre, se criminalizó la palabra solidaridad. Yo a través de una rueda de prensa había manifestado mi solidaridad, efectivamente le he de repetir cada vez que tenga que decirlo para con mis compañeros policías, que reclamaban derechos que en su momento eran adquiridos. Este ex oficial de la policía, que ahora dedica el tiempo para compartir con su familia luego de todo lo sucedido, no descarta seguir acciones contra el Estado ecuatoriano, y es más, su juicio ya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, ustedes estarán informados, hace 15 días acabó de salir un compañero policía que se le pretendía involucrar, como que era el presidente que asusaba en determinados términos en el regimiento Quito, para luego de tres meses de haberlo mantenido, detenido tres meses, decirle que no era el responsable de lo que se le estaba acusando. Desde el Cantón Quirindé, para Telecosta en Esmeraldas, Ángel Benalcázar.